¿Qué pasa mis panitas? Soy Gerier, bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones, bienvenidos a Witchfire, ¿vale? Eh, ahora se verá aquí. 3, 2, 1. Bienvenidos a Witchfire. Este juego está actualmente en Epic, está en acceso anticipado, si no me equivoco. Early Access, lo pone aquí abajo. Y es un, bueno, según ellos, ¿vale? Se definen como un roguelite, con T, roguelite, no roguelike, para aquellos a los que no les gustan los roguelite, ¿vale? O sea, es decir, que creo que no será un juego central en la muerte, ¿vale? Que no será tan cruel con el jugador que lo obliga a morir y morir y morir y morir para progresar, ¿vale? Supongo que tendrá alguna otra mecánica. Es un shooter en primera persona, ¿vale? Podríamos compararlo un poco con Returnal o con Rise of Rain, por ejemplo, creo, ¿vale? Yo no lo he jugado, he visto muy poquito de él, así que lo voy a descubrir igualmente con vosotros. Está, desgraciadamente, únicamente, desgraciadamente, únicamente, baja la música, en inglés, ¿vale? Dice que vendrán más idiomas cuando salga del Early Access o durante el Early Access y, lo dicho, solo está en Epic Games, ¿vale? De modo que si os gusta el juego y queréis comprarlo, echad un vistazo a mi enlace de Instant Gaming que lo tenéis en la descripción y os saldrá mucho más barato, ¿vale? Que en Epic y si algún juego en Steam, pues también saldrá más barato que Steam, porque en Instant Gaming tiene unos precios de la polla, ¿vale? Así que, sin más dilación, espero que vaya bien. Si va un poco mal y tal, pues pausaré un poco la grabación y lo arreglaré. Este juego ha sido hecho por un pequeño estudio independiente de 12 personas. Gracias por apoyarnos. Los astronautas. The astronauts. Las guerras entre las brujas y los restos de la humanidad, ¿no? O los remanentes de humanidad. Regidos por la iglesia, no sé qué. En una tierra distante controlada por una de las brujas. La tropa de la... la tropa papal, no sé qué. Solo los cazadores de brujas pueden enfrentar a las brujas, ¿no? Y vivir después de ellos. Tú eres uno de ellos. ¿Ok? Después de un viaje, después de un largo y arduo viaje... Poderes... Poderes... Vale, hemos ganado unos poderes, no sé qué. ¡Ah! Estamos aquí ya. Gente, espero que se vea bien, ¿vale? Yo lo veo bastante bien. Aquí hay una soga. ¿Qué es esto? ¿La F? Saco el brazo, no sé para qué. ¡Se ve bonito! Espero que en el directo también se vea... Bueno, en el directo. Espero que en el OBS también se vea bien. Veo como unos lagazos en el OBS, pero creo que va guay, ¿no? Movimientos básicos. Dash, rune, crouch. Ok. Ah, mira, puedo hacer un pequeño dash. Y si corro y me deslizo con la C. Vale. Uf, ¿qué me pasa? Tutorial. Para entender cómo luchar contra las brujas y sus secuaces, por favor, interactúa con el sigilo y no sé qué. Eh... O puedes ignorarlo e intentar adivinar todo por tu cuenta, ¿no? Vamos a ver esto. Pray for inside. Sigue las líneas de ceniza, no sé qué, en el suelo. Vale. Es un enemigo, ¿no? Este es nuestro menú. ¡Qué guapo el personaje, chaval! ¡Qué pintón! Arcanas. Mapas. Este es el mapa, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Estoy aquí, ¿no? Prayer. Tú estás aquí. Workshop. Esto es el taller. Estadísticas. Subimos de nivel. Tiene toquecitos RPG, ¿no? Revenant. Toma. A tomar por culo, ¿no? Vale, este... Ah, esto es que... Vale, este es el tutorial apenas. Ok. Un bicho tutorial, ¿no? Que puedes matar 30 veces. Reset spell cooldowns. Light spell. Si lo tienes. O... A ver. No tengo ninguno. Tus hechizos utilizan estamina. And witch fighting your blood. No sé qué, en tu sangre. Puedes recuperar la habilidad, bla, bla, bla. Vale, ¿esto qué es? Pain break your focus. El dolor rompe... Rompe tu focus. Cambiar de arma. Uno, dos. Ok. No tengo nada. Ni poderes demoníacos, ni nada. ¿Esto qué es? Maximizar estamina. Simular capa de no sé qué. Vamos para adelante, gente. Ya iremos averiguando todo, ¿vale? Esta área no está disponible. Matar enemigos incremento tu estamina máxima. Con suficientes muertes entrarás en el modo focus. Vale, verás un sigilo de alma. Dispara antes de que desaparezca para estudiar al enemigo. Cualquier daño recibido durante el tal... Ok. Pero ¿qué hay que hacer ya? Quiero salir de aquí. Ah, vale. Es hora del tutorial. Puedo irme. Uy, por aquí. Hostia, habrá muchos caminos, ¿no? Esta área no está disponible. Tío, el juego está muy bonito. ¿Qué tal lo veis vosotros? Se mueve bien. Apotecari. Esto es como el laboratorio. You can recall how to use. Requiere level 2. Ok. Eso es un portal. A ver, ¿dónde estamos? Estamos aquí apenas. Portal. Está enlazado a diferentes portales. Supongo que como no tengo ninguno... Empezar una expedición. Dije, como no hemos encontrado ningún portal... Igual no puedo, ¿no? A ver por aquí qué hay. Una iglesia ahí. ¿Pero qué es? Es un mundo abierto. Hermano, no conocía de nada este juego. Me llegó la clave ayer... Y dije, ¿qué es este juego? Lo vi y dije... Hostia, se ve de puta madre. Vale, esto debe ser ascender. Ah, esto para subir de nivel. Vale. El santuario. Igual va a estar yendo aquí NPCs o algo así. Como una especie de nexo. Esto requiere nivel 3. Equipar. Vale. Solo tengo esta. Aquí no tengo nada. Hechizos. No tengo nada. Vale. Empecemos una expedición. A ver qué pasa. A ver. ¿De qué trata? Es que no sé muy bien todavía qué hay que hacer. Pero se ve que flipas, ¿eh? Me encanta este tono lúgubre, gris, oscuro. Dios, mira la iluminación. Los ángeles. Las estructuras. Es muy lúgubre, tío. Me encanta que transmite perfecto, ¿no? Este rollito de... Siglo XVIII. Casadores de brujas. El rollo Van Helsing, ¿sabes? Costa Escarlata. Área desconocida. Podrías viajar aquí en el futuro, ¿no? Vale. Pues Scarlet Coast. Defensas de brujas. Baja. Vale. Objetivo. Mata the Witch Familiar. O sea, mata al siervo de la bruja o algo así, ¿no? O adquiere recursos y escapa con ellos al Hermitorum. Riesgo 0. Elixir es 0 de 1. Worship Reserve. No, vale. White Raven Feathers. Plumas de cuervo blanco. A ver. Vale. Expediciones. Encuentra y mata al Witch Familiar. O sea, supongo que es como el siervo de la bruja o algo así. El enemigo más poderoso de la zona. O consigue suficientes Witchfire y tesoros y usa el portal para escapar de vuelta al Hermitorum. Sube de nivel, desarrolla, mejora tu equipo y vuelve más fuerte. La elección es tuya. Qué guapo, tío. Vale. Dormant Portal. Y tiene el portal. Witch First Familiar. Este es el boss, ¿no? Puede que sea el boss. Vale. Vamos aquí. Ammo chest. Ahora es peligrosa, ahora es peligrosa. Qué guapo, tío. Además, se ve que flipa. ¿Esto es un objeto? ¡Uy! ¿Me ha hecho daño la seta? ¿Puedo entrar en estas cabañas? No. Para ya no puedo ir. Está bloqueado. Salto doble. Uy, el focus. Uy, uy, uy. Que me mareo, que me mareo. Para, 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 para. ¿Dónde estoy? ¡Quieto, coño! ¡Vámonos! Recolectar cristal de Witch Fire. Vale, que iré entendiendo que es cada cosa, ¿eh? Poco a poco. ¿Dónde está el tesoro este? Supuestamente está por abajo o por debajo de la tierra. Porque estas cabañas no se pueden entrar. Ah, igual hay que dar la vuelta por aquí atrás. Hostia, que pocas balas tiene el arma, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está temblando todo? ¡Uy, Dios mío! Swordsman, espadachín. ¿Dónde está? Oye, ¿pero esto es un boss o qué? Muerto. Esta arma... Me cago en la puta. ¿Vale? ¡Otro Swordsman! Oye, ¿pero esto está muy chungo? Joder, si es que no le quito nada, tío. Oye, ¿qué está pasando? Dadme un respiro. ¿Muerto? ¿Quedaba un...? ¿El arma no puedo cogerla? No. ¿Deus Bull? ¿Witch of Indiaria con...? ¿Qué? Consumir. Arcanas. Critical kills make burning enemies explode. O sea, los golpes críticos hacen que los enemigos se prendan en fuego y exploten. Un elixir extra. Desbloquear me pide tres plumas. Rango de explosión 15 metros. Daño de explosión 70. He ganado como una arcana. Ah, por haber limpio la zona, ¿no? He limpiado la zona. Vale. Pero... ¿Cómo llegamos a ese cofre, gente? Vamos a explorar. Tengo 1400 almas. ¿Veis encima de mi munición que hay algo? Hay un número. Me gustaría saber qué es eso. ¿Serán como las armas del Dark Souls? Las almas. Que diga, no las armas. Mira el cofre. You found a Locked Supply Chess. Requiere una... Requiere una llave. Aquí hay un cofre y aquí hay otro. You can barely sense the portals home anywhere. ¿Pero hay otro cofre aquí detrás? ¿Dónde está el cofre? ¿Está ahí arriba? ¿Y la llave y esas cosas? Tengo muy poca munición, ¿eh? Weisman Corner. You come up on a red spirit. I seem to try to lead you somewhere. Bueno, me entero de nada, loco. Ahí va. Hay unas huellas. Hay que seguir esto. Hay que seguir esto, ¿eh? Es el espíritu que intenta llevarme a algún sitio. ¿Esto qué es? Mierda, puta, tío. Deja de comer cosas. Estoy jodido, ¿eh? No me cae esta mina. Mira, más mierda en el suelo. No voy a comerlo ya. Me muero. ¿Dónde estoy? ¡Hostia! Me está llevando aquí. Suena extremadamente peligrosa. Me cago en mi puta vida. Vale, uno menos. ¿Otro menos? ¡Hostia! ¿Otro menos? Solo queda uno, ¿eh? ¿Otro menos? ¡Ey! Tengo uno al lado. ¡Me he muerto! Expedición fallida. Muerte 17. Eventos 0 de 4. Cofres 0 de 15. 1900 almas perdidas. Dice, algunos gongos te curarán. Otros estarán daño. Si mueres durante la expedición, perderás prácticamente todo, ¿no? Excepto los ítems enlazados. Como Crystallized Witchfire. Puedes arriesgarte a recuperar el drop del lugar de tu muerte durante la siguiente expedición. Eso está guapo. Pues hay que volver a intentarlo, ¿no? Vale, 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 vale. Me está molando, ¿eh? Me está molando, me está molando, me está molando, tío. Lo estoy entendiendo. Hay muchas cosas que no entendemos, pero poco a poco sí. The corruption of the soul. Mira, un Red Dead Spirit otra vez. El espíritu vengativo otra vez. Míralo. Qué guapo, ¿eh? ¿Esta es la zona peligrosa? Esta es la zona peligrosa, ¿eh? Buah, la he liado. Hostia, pero es que en la distancia el daño se reduce una barbaridad, ¿eh? ¿He perdido el espíritu? He perdido el espíritu, tío. He perdido el espíritu. Ah, no, está allí. Luego vuelvo, ¿eh? Es que no sé... No sé qué hace el espíritu este, ¿eh? Mil, granero, ¿no? O, perdón... Molino. Mil es molino, ¿verdad? ¿Dónde me está llevando? Ahora me está llevando otra zona. ¿Os dais cuenta? El papa estará definitivamente interesado en esto. Gemas. Protegidos por no sé qué de calamidad. Los restos de una antigua era... Radia... No sé qué con... No entiendo. Magia negra. Si decides tomarlo... Su poder podrá tenerte consecuencias peligrosas. Dice riesgo de maldición alto. Limpiar con 400. A ver, ¿cuánto tengo? Tengo 200 de Witchfire. Podría limpiarlo si vuelvo atrás. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y lo cogemos luego. Vamos a intentar limpiarlo. Porque si lo cojo así como está... No pensé. Oye, ¿podrás entrar en el molino? O sea, ¿será algo? ¿Una misión secundaria o algo? No. Tío, el juego es precioso. O sea, el juego se ve que flipas, ¿no? Vale, mira. Hagamos una cosa. Vamos a limpiar la aldea. Y vamos a recuperar nuestras cosas. Y volvemos a casa. A ver qué podemos hacer con el Witchfire. Uy, ¿qué ha soltado este? Elixir de curación. Que de puta madre. ¿Y cómo lo uso? Inventory. Volatile Witchfire. Bound. Vale, los objetos Bound no los puedes perder, creo. Mira, se puede. Joder, es que mi arma es tremenda mierda, ¿eh? Mi arma es trem... Ahora vienen los espadachines, ¿no? Hijo de puta. Hijo de puta, tío. ¿Vale? Hay otro por ahí. Están tocados. Están tocadísimos los dos ya. Muerto. Joder, ¿en serio? Vale, ¿esto qué es? ¡Uuuh! Una llave. Dos llaves. A ver. Armas de fuego y hechizos. Círculo de vida. La muerte de los enemigos causa un daño decadente o lo que sé qué. Parcialmente recarga deca y spells. No sé muy bien qué es esto. Incrementa el daño no crítico de las armas. Dame esto. O sea, hago un 15% más de daño ahora. Y tengo 1.600 de... Vale, ¿puedo curarme? No. Pero esto puedo consumirlo. Me da... Me da almitas de estas. Y tengo dos llaves, tío. Vale, aquí tenemos un cofre. Vamos a por él. Esta zona está limpia ya. ¿Me puedo arriesgar a recuperar mi cuerpo? Puedo un cofre. A ver. Munición. Pluma blanca. Esto es para los hechizos, ¿no? Los arcanos. Mira, tengo uno, ¿ves? Desbloquear con 3. Vale. ¿Y esto? Cristalizado de ese. Aquí hay más cofres. Poisoned Hamlet. Por aquí se supone que hay como un tesoro. ¿Lo veis? ¿Ves? Vale. Dice que te estás acercando a un cofre de metal. Ah, mira. Munición demoníaca. Y una llave. Ahí abajo hay otro cofre. Que es munición demoníaca. Esto es un bound, ¿vale? Vámonos. Gente. Vamos a guardar estos objetos que tenemos. ¿Otro espíritu? Otro puto espíritu. No me jodas. No, pues déjame en paz. Se supone que allá arriba hay un cofre, creo. Escúchame. Vámonos. ¡Eh! Ah, me he curado. Bueno, nos vamos. Vamos a recuperar nuestro cuerpo. Que fue aquí. Me curo con la Q, por cierto. Ha sido sin querer. ¿Veis el elixir que estaba al lado de la vida? Yo no lo había visto. Acabo de verlo ahora. Me está molando este juego. A un nivel. Me está gustando muchísimo, ¿eh? Vale. Esta zona está limpia. Por aquí no... No... No hay nada ni de coña, vamos. ¡Ay, coño! Que no cogimos esto aquí arriba, tío. Vale. Va para allá. Hay un cofre aquí en mitad del camino. Un cofre rojo. Vale. Plumas. Plumas. Vale. Menos mal que el juego te marca... ¿Dónde estaban? Mira, ahí está. ¿Ves? El juego te marca dónde has dejado las cosas. Eso está brutal. Ok. Eh... Recolectar. Podemos limpiarlo, ¿eh? Gemstones. Gemas. Guárdalo para un regalo en las horas oscuras. Usado no sé qué. Ok. Aquí está el boss. ¿Y este portal? Dorman portal. Hostia, puedes utilizarlo para volver al Hermitorum. Pero puede que haya consecuencias por esa acción. O algo así pone. O sea, puedes utilizar ese portal para volver a casa. Pero dice que puede haber consecuencias por hacer eso. Hostia, esas cosas hay que averiguarlas, ¿eh? Pero es que no me quiero arriesgar a perder todo lo que tengo ahora mismo. ¿Cuántas llaves me quedan? Me queda una. Vale, pues por aquí hay un cofre. Este ya lo abrí, ¿no? Ah, no. Mira. Uh, de puta madre, tío. Esas gemas rojas las convertimos en... A ver. Igual. Igual me cura este, ¿sabes? Aquí hay otro cofre. A ver si recargo. Vale. Quiero mi tumba, ¿eh? Intentemos recuperar nuestra tumba. Es eso, ¿no? Conectar tus redes. Esto es una zona normalita. Podemos limpiarla, ¿eh? Además, hacemos más daño, supuestamente, ¿no? Me gustaría tener otra arma, tío. Qué señor. No, no, no. Los espadachinos. ¿Qué? ¿Me disparan? Hostia, puta. Te mueres. Vale, uno menos. Uf. Vale. ¡No! ¿Dónde está? Está muy lejos, ¿eh? No tengo cómo curarme. Estoy cagado. Son demasiados. No, son demasiados, ¿eh? Me piro, me piro, me piro. Son demasiados. Y es que mi arma a distancia no hace nada. Si mi arma a distancia hiciese más daño, tío... Pero es una mierda de arma. Y no tengo potis. Vale, no voy a tirarme. Porque no sé si hay daño por caída. No tengo ni idea. Tú, qué guapo está el juego, coño. Lástima que no sea cooperativo. Cooperativo tendría que molar un huevo. ¿Tenemos algún tipo de puñetazo o algo así? Ah, es verdad que tengo un dash. Joder, no me acordaba del dash. ¡No! Dime que no me mato, por favor. Te lo pido. Dime que no me mato. Uf. Vale, vámonos. Hostia, el dash consume muchísima energía. Vale, me piro con todo lo que tengo, ¿eh? Creo que puedo irme. Que no puedo irme por aquí. Hostia, que me tengo que ir en el portal verde. Solo puedo irme en el portal verde. Por cierto, ¿prayer qué es? ¿Por qué me he marcado una estrellita? To change your gear, visit gunrun in the ermitorum. Ah, vale. ¿Y estadísticas? Upgrade. Ascent intermitorum. Vale. Hostia, que hay que ir al portal verde. Estoy cerca, ¿eh? Linger in smell of death. Cache your nostril. De muerte, no sé qué. Hay un portal. Vale, ¿puedo ir por aquí? Abriendo el portal. Vale. Hemos escapado. Hemos conseguido... Vale, hemos gastado una de estas, dos de estas, una de estas, más seis mil almas casi. Y dos de desoro. Cofre cinco de quince. Eventos cero de cuatro. Muertes catorce. Investigaciones ninguna. No hemos hecho nada. O sea, he salido corriendo como una nena. Pero yo creo que al principio tiene que ser así, ¿no? Vale, ¿qué podemos hacer con todo lo que tenemos? Requiere nivel dos. Vale, pero ¿yo cómo subo de nivel, loco? Visita el gunrun. Y esto visita el ascension shrine. Vale, ¿qué es cada cosa? Testing ground. Apotecari. Ascension shrine. Y vale. Qué guapo, tío. Me flipa el escenario, loco. Ascender. Tres mil quinientos. Me cuesta subirme la vida. Eficiencia de curación. Cuarenta, cuarenta y dos. Duración de la curación. Hostia. Endurance. Estamina. La regeneración de la estamina. Y a la distancia del dash. La recarga de los hechizos. Metanoia. Bonus witchfire. Ah, ganar más dinero. Almas. ¿Y suerte qué es? Ah, la suerte afecta muchos elementos de la expedición. Desde pequeñas cosas, como la calidad y la cantidad de los objetos encontrados en el mundo, a unos más grandes, como la frecuencia de las calamidades. Me subo a la vida, tío. Level dos. Esto es como el Souls. Hostia, qué guapo está el juego, tío. Estamos a level dos ya. Mapa. A ver aquí. El santuario. Equipado. Inspect un build power. Un build mysteries. Mysterium. ¿Y esto? Dice, recargar te garantiza una bala cargada por cada golpe crítico antes de recargar. Pero los golpes críticos, ¿qué son? A la cabeza. Balas cargadas hacen daño aumentado. Ah, mira, mira, mira. Poder desconocido. Para conocerlo, tienes que matar 100 enemigos. Activaciones de tier 1, no sé lo que es. Y sé con Mysterium Incantation, no sé lo que es eso, tío. Pero el arma es bastante mala, ¿eh? ¿Cómo podríamos conseguir una arma mejor? Level dos. No tengo reliquias. No tengo fetiches. No tengo anillos. Este juego me está molando mucho. Vale, esto es a level 3, ¿no? Sí. Había algo a level 2, ¿os acordáis? ¿El apotecario era a level 2? Sí, el apotecario. A ver. Apotecario imagino que son las pociones, ¿no? Mejorar las pociones. La iluminación. El juego es una barbaridad, ¿eh? Y nos hemos quedado con la duda de cómo son los bosses, ¿eh? Porque salió corriendo como un cagón, ¿eh? El tiro de cagoneta. Hierbas usadas cero. Quedan 3 de 20. Elixires. A ver. Ah, con hierbas creo elixires. No entiendo. Tengo 3 elix... Ostras. ¿Y dónde están los elixires esos? Tengo uno solo. A ver. Tengo 12 elixires. Pero solo puedo llevarme uno. O sea, ¿veis mi vida? Solo tengo un elixir. ¡Claro! Con las arcanas seguramente puedas tener más capacidad de elixires y tal, ¿no? Gente, qué locura de juego. Qué guapo está. ¿Queréis más vídeos? Sí, ¿no? Traemos otro vídeo. Y también creo que también subiré el canal secundario. Hoy no. Pero mañana subiré de este juego el canal secundario. Me ha encantado. Me ha volado la cabeza. Espero que vosotros también. Deja tu like, ¿vale? Chao. ¡Suscríbete!